Es una noche muy clara en la ciudad, en la espalda mil caminos y en la sombra oscuridad por mi sueño abandonado y mi barco de papel que tan solo en la tormenta muy triste ha naufragado Soledad, ¿dónde estás? que no te veo aquí a mi lado, que hiere la mirada en mi suspiro por la herida que respiro, oculto en las montañas, sendero de mala calaña que no me engaña y que afunda la maña de aquellos que alzaron vuelo La fuerza que inunda los pasos descansos sobre espinas, soy de las montañas, carreteras y colinas las duradistas champito que se ahogan y silencio en el fondo del agujero y el aire que torna prisionero Yo me despierto de encontrarme entre tinieblas, entre zonas montañosas, entre mitos y leyendas entre ratas y verdades, entre sueños falsedades, entre días muy lluviosos Entre noches de destrozos, entre sangre, cajas, bombos, entre sombras, armas, bombas Entre locos, cuerdos, brillan, entre buenos, malos, pillos, entre destrucción, pobreza Entre lentos con destreza, entre sabios con certeza, entre niñas impurezas, entre juegos de ruleta Entre ojos ciegos, mudos, entre vos, dotados, feos, entre cargos de conciencia Conocho y nueva respuesta a la parte negra que gusta de mis ideas Aquí el rincón oculto donde guardo asperezas, ambiciones tales cuales Demencias incontuables se hacen una monomalia frustrada en el lecho La que sume para mi techo, aquí te monta de que pese extremo Estallando un microfonio de hielo, ingotamos las balijas y su contenido es negro Bastante desafiante individuo son los necios, su voz es el fugar si hábil es con el cerebro Y es de amargura, noche de insomnio, en las mañanas cuando despierto me acompaña la locura y el odio En la calle el polvo, el humo y sus turbios negocios Hoy la soledad acompaña tras la reja al socio Ahora estoy loco, más loco que nunca Me invade el miedo y el rencor de saber si la muerte es la respuesta a la gran pregunta ¿Qué me hago a diario? Si debo no darle de baja a ese fulano Que ha comprometido la vida de más de uno en el barrio Uno cedo al cielo, al otro su cara estropearon No pecará en vano, mi Dios no castiga ni con rejo ni con palo Todos quietos, bienvenidos al gueto CP19 represento, 50 baratos ni violentos Es allí donde nace el flow de reales en cis Y sabrosura también aquí, morracos allá y aquí Los espectadores como maniquís, siempre la farra perdida por ahí Como siempre, los garnazos en la baila como el maní Y al diario, hace tres, por sospecha de un escapulario Huele a caño, música sonando, sordidas sirenas delatando La poli requisando, abusando, tiras y tiras susurrando Y la consagrada corte celebrando Con su rocola, vino, chicharrana y cola Aguardiente en la mesa, que sorpresa Repercute el portavoz de la barriada Cospiración de gendama, no me vengas con marañas ni patrañas De tus miles de mañas, sin espada, sin bala, sin mara Semana fiesta, la expresión urbana que nunca calla Sonríe la lacra, resplandece mi chapa Azota la plaza y verás la contramarca Familia Records, 2011, fruta 69